qué tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo podemos cambiar la tecnología de nuestra cámara compatible recordemos que las cámaras dahua la mayoría de nuestras cámaras podemos convertirlas a las tecnologías disponibles como lo son tbi o hd y pues lógicamente a su tecnología de fábrica que es cbi y en un vídeo anterior les mostré cómo hacerlo usando un control de cambio de tecnología si el pfm 820 en este vídeo voy a mostrarles cómo podemos hacerlo desde nuestro grabador dahua xvr es decir un grabador penta híbrido que soporte estas tecnologías la cámara que vamos a trabajar el día de hoy es una cámara muy básica es una b1 a 21 de 2 megapíxeles si la cual es compatible con las tecnologías que mencionaba al inicio del vídeo cómo podemos convertir de tecnología nuestra cámara pues de manera muy sencilla únicamente necesitamos un grabador de la marca dahua que nos soporte la resolución de nuestra cámara y verificar que en el menú de cámaras como podemos verlo aquí tengamos esta opción habilitada podemos dejarlo de manera directa en cualquiera de estas otras tecnologías para la finalidad de este vídeo que es mostrar los cambios de tecnología y que el grabador nos la va a detectar de manera automática voy a dejarlo en esta configuración automático y vamos a regresar al menú oa la pantalla de previsualización para poder hacer el cambio de tecnología simplemente vamos a presionar en la sección o en el menú desplegable de nuestro dvr y seleccionamos y la sección o la opción control ptz nos va a abrir nuestro control si virtual el cual pues bueno nos va a permitir si presionamos esta flecha que apunta a la derecha ingresar a un menú extendido en este menú extendido tenemos de este lado este icono este botón en forma de domo el cual nos va a permitir entrar al menú de nuestra cámara todas nuestras cámaras cuentan con un menú osd todas las cámaras de la marca dahua que son hdcbi el cual nos va a permitir configurar ciertas características vamos a ver si alcanzamos a visualizar por ahí las opciones que nos que nos muestra entre ellas pues bueno el cambio de nuestra tecnología cómo vamos a cambiar de tecnología nuestra cámara desde el menú vamos a navegar con nuestras flechas no sé si se alcance a ver un poquito ahí que estamos navegando hasta la opción del menú voy a levantar un poquito la cámara para que se alcance a ver ahí a contraste ahí está ahí tenemos el menú de la cámara bien entonces en estas opciones de nuestro de nuestra cámara vamos a seleccionar hasta abajo en la parte que dice avanzado y vamos a darle en el botón entrar al seleccionar el botón entrar nos va a mostrar un menú un poquito más completo con opciones avanzadas a las cuales si nos movemos hasta la parte que dice vídeo type o tipo de vídeo y le damos con las flechas izquierda o derecha podemos ir cambiando de tecnología cvbs corresponde a una tecnología de vídeo en definición estándar o también llamado sd el cual no es un vídeo en alta definición y si nos vamos moviendo nuevamente izquierda o derecha podemos identificar la tecnología tvi que si es en alta definición y la tecnología a hd también en alta definición para poder cambiar de tecnología simplemente vamos a seleccionar la que pues nos haga más fácil o sea compatible por ejemplo con otro tipo de grabador para preparar nuestra cámara y llevarla a un grabador de un fabricante distinto vamos a seleccionar por ejemplo tvi voy a darle entrar la cámara me va a pedir confirmar el cambio vamos a seleccionar nuevamente entrar y nuestra cámara va a hacer un corte de vídeo va a cargar nuevamente la imagen y aquí al centro nos va a indicar la tecnología a la que se está configurando bien podemos nuevamente entrar a nuestro menú para poder regresarla una vez más a la tecnología que se requiera en este caso vamos nuevamente entrar al menú avanzado vamos a video type o tipo de vídeo y podemos seleccionar otra tecnología si la finalidad como les comentaba es que podamos conectar nuestra cámara en un dvr de un fabricante diferente el cual pues muy posiblemente sea compatible con unas tecnologías o con tecnologías diferentes a la tecnología cvi bien algo bien importante es que si nosotros cambiamos voy a entrar nuevamente al menú avanzado si nosotros cambiamos nuestra cámara a la tecnología cvbs no podremos volver a entrar más al menú osd de la cámara voy a presionar voy a confirmar mi cámara va a cambiar a una definición estándar que no es es que no es full hd no es a alta definición y como pueden darse cuenta aquí me indica que la resolución se ha ajustado incluso la imagen se ha cerrado si como podemos darnos cuenta también perdemos calidad lógicamente al enviar un vídeo que no es alta definición a nuestro grabador y si yo quiero entrar nuevamente al menú osd de mi cámara no me va a permitir realizarlo y como podemos regresar nuestra cámara que dejamos en definición estándar también llamada sd o cvbs a una tecnología en alta definición únicamente lo podemos realizar utilizando el control de cambio de tecnología pfm 820 como lo vimos en el vídeo anterior podemos simplemente presionar el botón enter al conectar nuestra cámara y pues nos va a indicar que la cámara se encuentra en sd voy a hacer el procedimiento de manera muy rápida voy a conectar nuevamente la cámara al control bien ya tengo conectado mi cámara nuevamente al control y pues bueno vamos a presionar el botón enter el botón enter nos va a mostrar de acuerdo al código de colores o de ubicación la tecnología en la que se encuentra como podemos ver enciende el de la derecha indicando que está en sd al ya no permitirme entrar al menú sd de la cámara forzosamente tengo que utilizar el control pfm 820 para volver a cambiar a una tecnología en alta definición ahí seleccioné sbi voy a esperar a que realice el cambio de tecnología muy bien lo ha realizado y podemos verificar nuevamente que nos permita enseguida del cambio volver a entrar al menú sd de la cámara entonces es algo bien importante a tener en cuenta si ponemos nuestra cámara en sd o en una tecnología que no es full hd nos va a impedir entrar al menú de configuración de nuestra cámara y la única forma de volver a regresarla a una tecnología en alta definición es con nuestro control pfm 820 hasta aquí este vídeo que tengan excelente tarde si te gustó el vídeo suscríbete para más tutoriales además coméntanos tus dudas más frecuentes nuestros expertos te ayudarán a resolverlas